Yo no volveré a caer en tu juego Tienes que aceptar que ya se acabó Este perro ya se liberó En tu plano hubo un gran error Mi corazón entre rejas Pero ya se liberó Te volviste callejera Y este hombre ya cambió Y no, no volveré a caer en tu juego No quiero seguir sufriendo No vuelvas a buscarme por favor Ya sé bien cuál es tu intención Ya no quiero estar en tu prisión Ni volver a caer en tu cuerpo No volver a caer en tu juego No vuelvas a buscarme por favor Todo cambió, suena el patrón Mira que lejos llegó Nuestro amor, mira que yo Di todo por los dos Ya se dejó de ver ese rojo Pasión sin compasión Tu corazón terminó en un olvido Con razón, deja que yo me vaya aunque me cueste Tú una hiriente, herido de muerte Récon me envuelve en mi mente Tus bellos ojos celeste Tus manos candentes Ten mucha suerte Te recordaré por siempre Llámame blues Este hombre ya no vuelve Hiciste todo de mí De mi loba tú nunca serás Eras solo una interesada Adas ya no están en mi cama Adas nena lo cagas No es el mismo panorama El que la se la apaga Y ahora estás en llamas Y me llamas Siempre en la madrugada No me puedes superar Y me echas La culpa ya es natural Que la rabia ahora consuma Todo tu ser Al verme brillar No volveré nunca más No volveré nunca más No volveré a caer en tu juego No quiero seguir sufriendo No vuelvas a buscarme por favor Ya sabré cuál es tu intención Ya no quiero estar en tu prisión Ni volveré a caer en tu cuerpo No volveré a caer en tu juego No vuelvas a buscarme por favor No vuelvas a buscarme por favor No volveré a caer en tu juego No quiero seguir sufriendo No vuelvas a buscarme por favor Ya sé bien cuál es tu intención No volveré a buscarme por favor No volveré a buscarme por favor